¡Ya! ¡Ya! Del barrio ayer Miro crecer a otros niños Y al tiempo nunca le digo ver El aire lo va estirando Lo va llevando con lento andar Sin olvidar a su pelo Siempre sigue su camino Para la abuela es un ángel Porque es parte de su ser Ella también siente pena Si su edad quiere entrar Tal vez tenga veinticinco ¿Qué importa si tienes cien? Él seguirá siendo un niño Un niño, niño del barrio ayer Bonito es el niño grande El niño, niño del barrio ayer Miro crecer a otros niños Y al tiempo nunca le digo ver El aire lo va estirando Lo va llevando con lento andar Sin olvidar a su perro Siempre sigue su camino Agonizaba la abuela Y a su lecho le llamó Le dijo al ángelito mío ¡Adiós! 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 ¡Adiós!